Las luces van quedando atrás, voy sintiendo un enorme frío y a medida que me alejo se va levantando un muro invisible entre tú y yo. En la distancia te he dado tu amor, en la distancia y hoy te juro soy buen perdedor y mi esperanza se quedó, se quedó, se quedó vacía, se quedó, se quedó, se quedó vacía. No volveré a tener tu sonrisa junto a mí y tu mirada que me hace vivir, vivir, vivir y los recuerdos que has dejado grabados aquí estarán extrañándote, 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 extrañándote. A solas duele una pena de amor, que lastima y está llorando un buen corazón. No se resigna a vivir, a vivir sin ti, sin ti, a vivir, a vivir sin ti, sin ti. No volveré a tener tu sonrisa junto a mí y tu mirada que me hace vivir, vivir, vivir y los recuerdos que has dejado grabados aquí estarán extrañándote, 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 extrañándote. Hasta siempre, amor mío. Hasta siempre, amor mío.